Con el corte de la cinta y con el ingreso a la nueva estructura, así quedaron oficialmente inauguradas las residencias de la Universidad Nacional en Pérez Celedón, una obra que superó los 4 millones de dólares en costos y que viene a beneficiar a estudiantes de zonas alejadas y que cumplen con otros requisitos para tener este beneficio. Y ahora estamos en un esfuerzo grande por desconcentrar hacia las sedes, queremos universidades nacionales en pequeñito, no van a ser del mismo tamaño de las que están en la sede Omar Dengo o Benjamín Núñez allá en Heredia, no van a ser nunca del mismo tamaño, pero sí queremos que los docentes que aquí trabajan, los académicos y las académicas que aquí trabajan y los empleados administrativos tengan lo suyo, valen mucho porque tenemos aquí gente de mucho calado, de mucha calibre. El beneficio para los estudiantes de la zona sur y hasta de otras regiones del país son aspectos que destacaron las altas autoridades de la Universidad Nacional que estuvieron presentes en la ceremonia de inauguración. Estos edificios hermosos que tenemos acá, que ustedes pueden ver, este gimnasio que hemos construido con mucho sacrificio, se debe a todos ellos y a los estudiantes. Esto lo hacemos pensando en los estudiantes, aquí vienen gente de todas partes, de Pejiballe, de Pérez Celedón, vienen de la zona sur, bueno hasta de San Carlos tenemos un estudiante, de Cartago tenemos estudiantes que vienen y se alojan en las residencias y eso para nosotros vale todo, vale todo porque recompensa el sacrificio de muchos años de esta gente que trabaja aquí. De manera que tuvimos que hacer esfuerzos y impulsar el trabajo que se hacen en esas regiones es otro punto que se refuerza con el estreno de las 38 habitaciones que componen este complejo de residencias. Nos amenazaron hasta con que quitarnos la plata y repartir la plata entre las demás universidades si no mejorábamos el porcentaje de ejecución y yo dije por favor denme chance y en muy breve tiempo ya nos habíamos colocado en una posición importante y mire aquí está el resultado. En todas partes, cocinas, sala de televisión, cómodas habitaciones para dos personas, áreas verdes, son parte de las comodidades que tendrán los estudiantes que ya ocupan el edificio. Las empresas que ganaron la licitación han quebrado como en el caso de Nicoya, pero estamos avanzando. Así es que la felicidad es enorme. Además de las residencias se construyó un gimnasio para diversificar actividades deportivas y hasta culturales. ¡Gracias!